Así es, gracias, en efecto, por segundo día consecutivo TV Sur Pérez de León se hace presente acá al Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares donde se desarrolla el Festival Estudiantil de las Artes en este caso lo que son artes escénicas en coreografías. Ayer hicimos una nota muy bonita también de lo que fue las presentaciones en primaria y hoy les corresponde a los centros educativos de secundaria participar en las diferentes modalidades. Veamos aquí parte de lo que se vivió durante este miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que una actividad muy importante es esta, donde los estudiantes desarrollan una serie de habilidades y así pues lo explican precisamente en la coordinación de este festival. Hoy tenemos lo que son bailes desde danza folclórica costarricense, proyección folclórica internacional, coreografía de baile y coreografía conceptual. Son esas cuatro modalidades las que tenemos hoy en secundaria. Don Edward, importantísimo, verdad, porque eso es todo un proceso que viene desde el centro educativo, circuital y demás. Sí, correcto. Recuerde que el festival inicia desde inicio de año, valga la redundancia, y ellos primero se hace una etapa institucional donde se selecciona el mejor grupo, mejor representación para la circuital y después la regional que es esta, donde estamos, verdad, acá. Nosotros seleccionamos un representante por cada modalidad para el encuentro nacional de festival estudiantil de las artes. Un esfuerzo en conjunto entre los padres de familia, el personal docente y la dirección de los centros educativos hace posible que todos esos talentos sean presentados. Bueno, por lo menos yo felicito mucho a los padres de familia, a los docentes, a todas las personas que se involucran. Y es que el festival es un escenario formal que sirve incluso para que muchos jóvenes y niños encuentren su vocación ahí. Sí, porque, por ejemplo, yo escuchaba un testimonio del baterista de los ajenos, que es un grupo muy popular en Costa Rica. Él encontró su vocación en el Festival Estudiantil de las Artes y eso nos ayuda para que los estudiantes se motiven también para que eventualmente alguno pueda encontrar su vocación acá en el festival. Y es que el Festival de las Artes es, bueno, acá tenemos baile, pero es una gama de artes. Sí, es muy amplio. Los estudiantes tienen muchas posibilidades de participar, ¿verdad? Porque desde artes visuales, que todo lo que tiene que ver con dibujo, máscaras, proyección audiovisual, artes literarias, que tiene que ver con cuentos, poesía, novela gráfica, fotonovela, lo de música, que es canto, coro, estudiantina, en artes escénicas, que es mañana, que tenemos poesía coral, cuentacuentos, teatro propiamente, y lo de hoy, ¿verdad? Que son bailes de diferentes modalidades de baile. Bueno, ¿y qué viene? Las actividades no culminan acá. Bueno, tuvimos lo que era baile específicamente, coreografías acá en el Liceo Fernando Bolio, pero mañana se sigue también con otras presentaciones artísticas, lo que son artes escénicas en el Complejo Cultural. Mañana tenemos en el Complejo Cultural, desde las 7 y 30, iniciamos con artes escénicas. Ahí está teatro, poesía coral, cuentacuentos, retahilas, etc. En primaria y secundaria. ¿De qué horas a qué horas? De 7 y 30 a 3 de la tarde aproximadamente tenemos la proyección. Luego brincamos ya a la siguiente semana. Sí, la semana siguiente, el lunes, el lunes 14, que vamos a estar en el Liceo Unesco con lo que es artes musicales en primaria, y el lunes, el miércoles, vamos a estar en el Liceo Unesco también con artes musicales secundaria. Y de ahí pasamos al viernes. Pasamos al jueves más bien, que es artes escénicas, perdón, artes visuales y artes literarias primaria. Y el viernes terminamos, el viernes 18, con artes visuales y artes literarias en secundaria, en la regional. Y en estas actividades de la regional es donde realizan exposiciones bastante particulares. Sí, esos dos días, 17 y 18, hacemos exhibición de las obras de los estudiantes, de dibujo, de cuento, de fotonovela, de cuento ilustrado, de proyección audiovisual. Lo que se hace es una exhibición para que la gente pueda participar y pueda disfrutar de esas exhibiciones. Bueno, queremos hacerles una invitación muy cordial, porque específicamente TV Sur Pérez de León también tendrá dos especiales en el caso de Baile Folclórico Nacional y Baile Folclórico Internacional, que son parte de las categorías que se muestran acá en el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, tendremos un especial con las presentaciones, en el caso específico de primaria, a partir, como les menciono, de las 6 de la tarde. Y el domingo tendremos, a partir de las 12, mediodía, el especial de los colegios, que tendrán sus presentaciones. Así que la invitación muy cordial para que usted nos acompañe también en ambos especiales y apoyen a todo este talento estudiantil. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa desde Palmares.